Que sad men No Jonathan Maureira Gracias por las mil estrellitas del amor Vale Jonathan men por esas mil estrellitas Compadre en serio Mucho, mucho love en serio Gracias por ese apoyo men Y pasamos la segunda 10 mil estrellitas Por la que no se sumó No sé qué decir compadre Vale Jonathan Maureira en serio Por esas mil estrellitas Yo sé que hay harta plata igual Se agradece en serio compadre Ese apoyo Queda aquí En el In the heart Por así decirlo Gracias en serio men No sé qué más decir No sé Pero gracias en serio men